¡Ahora! ¡Ahora! ¡Salud! ¡Salud! ¡Gracie Cavana! ¡Papicha! ¡Eso sí! ¡Ay,Papicha! 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 ¡Salud,Salud! ¡Jaimito Cavana como soltero! ¡Como soltero Jaime Cavana! ¡Eso sí! ¡Eso sí! ¡Eso sí! Porque, porque me está pobre, yo voy a morir por ti Oye, porque, porque me está pobre, yo voy a morir por ti Ahora, para llorar de la vida, para sufrir en el mundo Para llorar de la vida, para sufrir en el mundo Ay, Dios mío, ay, Dios mío, ¿por qué me diste la vida? ¡Ay, Dios mío, ay, Dios mío, ¿por qué me diste la vida? ¡Echa! Para llorar de la vida, para sufrir en el mundo Para llorar de la vida, para sufrir en el mundo ¡Failando, rozando! ¡Failando, rozando! ¡Jaime, cabana, salud! ¡Jaime, cabana, una vueltecita! ¡Dale más arriba, dale más arriba! ¿Mientras otros están llorando? ¡Yo me gozando! ¡Jaime, cabana, salud! ¡Jaime, cabana, salud! ¡Jaime, cabana, salud! ¡Lárgate, lárgate, cocco al tío! ¡Ya no quiero, ya no quiero, tu amor! ¡Lárgate, lárgate, cocco al tío! ¡Anda, vente! ¡Ya no quiero, ya no quiero, tu amor! ¡Adiós! ¡Lárgate, lárgate, cocco al tío! ¡Vente, vente! ¡Ya no quiero, ya no quiero, tu amor! ¡Lárgate, lárgate, cocco al tío! ¿Y qué dices? Papucho, William, Lone, Mosquitos, Salazar, ay, 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 papicho corazón, bendito la pincha, Gilberto la son, este invasor sirve para que jamás ya saben, ya me pinches, que es mi hijo de vos. Eso es mi hijo, que me entregamos, saludos, bendito. Cuántas veces yo te di, no me busquen pa' mí, Dios mío, por qué lo sabes por mí, ay, mi linda, tan bien. Cuántas veces yo te di, no me busquen pa' mí, Dios mío, por qué lo sabes por mí, ay, mi linda, tan bien. Celosa, celosa, toda la vida es verdad. ¿Cómo dicen? Celosa, celosa, toda la vida es celosa. Un respeto para todas las celosas. Oh, el malo celosa, semé, saludos. Salud a las celosas, mamá, ay, orón, a ti. Salud a las celosas. Salud para familia Cristina. ¿Olen baila familia Cristina? Arriba los brazos, arriba las chelas La gente de la Costambo, arriba el costambo Sigue, sigue, sigue Sigue, se lo va a ir, tóquese lo va a ir Sácame la vuelta, pum, pum, pum Eso no se gasta, eso no se gasta, ay mi linda Santiago Y ahora Sola se la va a ir, tóquese la va a ir Sácame la vuelta, pum, pum Eso no se gasta, eso no se gasta, ay mi linda Santiago Y se dice Arriba los brazos, arriba las chelas Arriba los brazos Lo mejor de mi corazón, quiste entregarte Lo mejor de mi corazón, quiero un paraíso Lo mejor de mi corazón, quiste entregarte Lo mejor de mi corazón, quiste entregarte Lo mejor de mi corazón, quiste entregarte No quiero que llores, no quiero que sufres Yo te decía, pero me has mentido, pero me arruinaste, ahora lloras tus errores. Lo mejor de mi corazón, quise entregarte, lo mejor de mi pobreza, pero para ir. Lo mejor de mi corazón, quise entregarte, lo mejor de mi pobreza, pero para ir. No quiero que llores, no quiero que fiestas, vueltas en este sentido, pero me arruinaste, ahora lloras tus errores. Escuchan, 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 escuchan. Por sumza y cujuda, me has perdido para siempre, por cincuenta solos, me has entrido al infierno. Por sumza y cujuda, me has perdido para siempre, por cincuenta solos, me has entrido al infierno. Señor cantinero, a nombre de tu papita corazón, gracias a los papis del Perú. Señor cantinero, tráigame dos cervecitas. Señor cantinero, tráigame dos cervecitas. Una melodita, otra sin helado, quiero tomar esta noche. Una melodita, otra sin helado, quiero tomar esta noche. Vamos a la luz. Nada chate de luz, no moberito. Hey, 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 hey. Esto había todo aquí. Hello, chiqui. Señor cantinero, dame una cervecita Señor cantinero, dame una cervecita Una heladita, otra cinco y ropa Y el rato para esta dulz Una heladita, otra cinco y ropa Y el rato para esta dulz ¡Para la familia Crispín! ¡Salud, mi gran amigo! ¡Estaba Crispín! ¡Salud, salud! ¡La familia Guerra! ¡La familia Escobar! ¡Como baila, como goza! ¡Como baila, como goza! ¡Como papicha! ¡Como papicha goza! ¡A ver, Richard Felipe Crispín! ¡A ver, Richard! 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 ¡Estoy tomando! ¡Nunca hablan de mi vida, hermano! ¡Hanacabana! ¡Hanacabana! ¡Si lo tomo! ¡Solo papicha eléctrica! ¡Electrics! ¡Si lo tomo! ¡Todo cubrí! ¡Aquí! 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 ¡En sílvia retenteado! ¡Marizal Salud! ¡José Mendoza! ¡Guapa! 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 ¡Hanacabana! ¡Xanderas! De las Sucras. ¡Gernas Vérez! ¡Si es que estoy tomando los carnables de mi vida! Es que estoy borracho, tu cabrera me pido La gente chismosa, la gente envidiosa Solo sabe criticar La gente chismosa, la gente envidiosa Solo sabe criticar Primicia de tu papicha corazón